Marco Antonio, ¿qué opinas de que la cerveza basílica haya sido reconocida como la mejor del mundo? Bueno, pues no es una sorpresa. Los que vivimos aquí en Madrid, cuando nacemos tenemos el sello, lo que es lo nuestro, la cerveza basílica, nos identificamos muy bien, es un reconocimiento muy merecido. ¡Salud!